Para defender nuestros derechos, para defender lo nuestro, este suelo sagrado, este universo que estamos aquí disfrutando, que nadie por más sabio que sea, nadie por más estudiado que sea, por más las ha podido pintar, ni las ha podido dar este bello aroma, esta bella energía, ni estos colores, ni la sabiduría a cada uno de nosotros. Por eso, al creador de la vida, a esa energía bella que existe aquí en nuestro corazón, agradezcamos, agradezcamos con un canto, los que vamos a transmutar a nuestras generaciones, a las inocencias que todavía aún no vienen para ellas, con el corazón. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, sana el alma y da la paz. Un abrazo me das, un abrazo te doy, cura del corazón, sana el alma y da la paz. Un abrazo me das, un abrazo te doy, cura del corazón, sana el alma y da la paz.